¡Hola! ¿Pero qué sí? ¿Cómo están? Yo soy Valeria. Yo soy Zela. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Tarán! El día de hoy, como pueden observar acá atrás, a lo mejor ni siquiera conocen este equipo, pero ahorita se va. A lo mejor no lo conocen porque ya es de la prehistoria. Sí, aparte. Pero entonces vamos a mostrar más a detalle. El día de hoy, bueno, esto que ven aquí es para tirar hierbicida. Y nos toca ir a tirar... ¿Y qué es el hierbicida? El hierbicida es un químico para quitar todas las malezas, el polocote. Hay infinidad de... Deja ir por mi cachucha, agárralo. Hay infinidad de hierbas que existen por acá y pues vamos a ir a tirar hierbicida en una parcela que es de temporal. Que pues ahí no se regó, pues obviamente no. Es de temporal como quien lo dice. Vale, ya se puso su hora. Ay, oigan, es que estoy así. Estoy así. Es de temporal y pues obviamente no hay agua, no hay riego, no nada. Y aparte que ni siquiera nos llovió. Entonces ahí se dejó el sorgo que se lo... El chamuscado. El que se lo... Pues volvió a salir uno aquí, otro por ahí, otro por ahí. El asunto por allá es que estaba algo crítico porque como no llovió y solamente quedó el sorgo, pues las poquillas matas que quedaron. Y así, y por eso es que está un poco crítico, pero pues por eso es que vamos a tirar hierbicida. Porque pues ya no se puede volver a andar moviendo mucho la tierra, pues, porque no hay humedad. Sí, y pues hay muchísima hierba, entonces es lo que vamos a hacer. De hecho, ayer, antía, no me acuerdo, que fui a Ribrabo al banco. Estaban unos señores ahí, platiqui, platiqui, pero eran señores del rancho y decían... Diles, suscríbanse a mi canal, pendeja, porque te lo dijiste. Y decían los señores, no hombre, se quedaron quién sabe cuántas hectáreas sin sembrar. Y decía otro señor, no hombre, yo no sembré. Y, ¿cómo decía otro? Decía, no, sí, es que la situación está bien gacho. Pero ahí él decía, no, mi sordito ya va bien mamalón y que no sé qué. Yo dije, ah, no, aquí hay de todo, no somos los únicos. Y pues, bueno, vamos a mostrarles... Es que nunca les mostramos los equipos, oigan, antes. Siempre les mostramos cuando andamos ya ahí en la parcela. Y, ¿cómo se dice? Pues ahorita se los quisimos mostrar. Para que lo conozcan más a detalle, porque a veces ni siquiera tenemos el tiempo de mostrárselos así detalladamente. Y pues aclarando que, oigan, es un equipo viejito, no es nada nuevo. Este se lo creó mi padre. Sí, fue fabricado por mi papá. Miren, esta es la dispersora. Hazle una, hazle una, ¿cómo se dice? Una toma bien mamalona. No, pues no se puede dar mamalona. No puede dar mi mamalona porque ya está vegetal. Pero, aunque ustedes no lo crean, esta se la fabricó mi padre toda, 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 toda. Obviamente ya sabía cómo eran y el modelo y todo el rollo. Pero, pues, él las fabricó. Estos, pues, son pedazos, todos unos tan soldados. Como quien dice, la recicló. Sí. Hizo una dispersora de puro reciclable. Esto sí ya estaba, como esto de aquí. Nada más le pusimos manguera, sí. Es como una de las arañas del otro video, ¿verdad? Ah, sí, pero... Igual se lo muestras de la arañota, pero esa arañota es un monstruo. Este es una hormiguita. Es una hormiguita. No creo, acá ya era muy nice. Es una hormiguita de esas pedorras, ¿cómo se llama? Sí, de las que, mantequilleras. Las mantequilleras, unas miniaturitas. Ay, cuente qué es esta. O sea, obviamente, estas personas se componen de un tanque, pues, es obvio, ¿verdad? Tiene que tener un tanque. Ese también lo buscó en las... ¿cómo se llaman? Todo lo buscó en el yonque. En el yonque, sí, en el yonque. Hay muchas cosas, hay veces que... Bueno, excepto las... Bueno, unas mangueras y los... Hay unas cosas que son chiquitos. A este tanque, aquí le caben 700 litros de agua. Aquí se van a echar los químicos, pues, para la hierba. Y ahorita les explicamos... Ahorita, Balea, les voy a explicar cómo está más a fondo todo esto. Oigan, también les queríamos mostrar esto, oigan, que son vasos. No, no son tapaderas ni nada. Son vasos del topper. Son los vasos que estábamos antes. Sí. Este, aquí también los recicló con... Pues, con... Poniéndolo aquí. Dicía, pa, búsqueme alguna tapadera que quepa aquí. Y, pues, estos vasos escupieron exactitos. Y ya están, miren, ya están rotos, pero... Porque, de verdad, ya están muy, muy viejitos. Y tostados va por el sol también. Ese topper water sí sirvió. Sí. Esta perrona está 2021. Es casi 2022, oigan, porque casi no ahí la tiene. Está a la toma de fuerza porque... Esta es una bomba mecánica. Las hidráulicas, oigan, jalan con aceitito de guisar. Jalan con aceite que van conectadas aquí, miren. En esta... La bomba. Esta igual, la pueden comprar por separado. Sí, sí, pues, todo, oigan. Él lo compró por separado. ¿Se acuerdan de las dos mangueras que estaban estas acá? Bueno, pues, les voy a explicar que la del lado izquierdo mío... Que es esta, miren, esta de aquí. Sí. Esta, miren, esta va, y da, pues, aquí se miren las mangueras, oigan. Esta manguera, oigan, va conectada, pues, al mero, mero, al tanque, oigan, a lo que trae. De aquí se abre, tiene esta llavecita, se abre. Y esta manguera lo que hace es que lleva el agua hacia atrás. Y brinca hacia la otra y te hace que lo... Ah. Y brinca hacia la otra, oigan, que es esta de aquí. Y como les dije, ni a pan, no hay dos tractores. Oigan, nunca me dejó hablar. Ya llevo tres, ven. Esta, oigan, como les dije, la segunda manguera sube el agua, lo lleva aquí. Y esta hace que salga la presión hacia las mangueras, hacia las que están acá. ¿Ven las dos mangueras que están de que aparte? Son estas. Y estas hace que llegue, pues, a las mangueras que ya están instaladas. Oigan, y les voy a explicar por qué la caída. Estas son así y hay otras diferentes que son chavalitías o chiquitías. ¿Y por qué nosotros elegimos estas caídas? Porque para nosotros se nos hace que son un poco menos dañinas hacia la planta. Y como les digo ahorita, los que son chiquititas, estas bañan así. Van bañando toda la planta sobre arriba. Están bañando todas las plantas por arriba. Y lo que hacen estas, oigan, que es de dos lados. Las otras nada más es una, son chiquititas. Hasta tiene las rayitas rojas o blancas. Hay de varios colores. Y son así chiquitas. Y esta es que cae abajo. Nada más baña los tallos, como, pues, tanto así. Va bañando. Y, pues, el polocote hay unos que no son muy grandes. Y es que le cae a todo el polocote. Es que ahorita está muy chiquito. Hay unos que están muy chiquitos. Más que nada por toda la nacencia que viene, ¿verdad? Para que la tome rápido. Y esto, pues, hace también, hace que bañe mejor el polocote y toda la maleza. Y también que no le caiga al cogollo, pues, al sorgo. Y que no lo apachiche. Igual ahorita les enseñamos el químico que vamos a poner. Y ya trabajando en campo para que vean. Oigan, y obviamente tienes que llevarte un motor. Que el motor es el de ma. Y mangueras, pues, para succionar el agua de drenes, canales, lo que haya cerca. A veces casi siempre son drenes. Y así. Pero este es el equipamiento que llevamos. Oigan, aquí andamos en la selva lacandona. Sí, sí. Parece la selva lacandona aquí, ¿verdad? Oigan, miren. Se abrió un espacio porque hay demasiado carrizo. Sí, miren. Oye, sí está bien tupido, ¿verdad? Da sombrita, pero da sombrita mamalona. Oigan, pues, ya se acabó la carga anterior. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a prender el motor. Miren, que aquí está el canal. Este canal, fíjense, es el vaso. Y hay un canal, pero no hay riegos acá. Y está súper lleno. Fíjate, no está vacío. No, está bien. Pero le voy a ir a la peligro y no salga una anaconda aquí. Me siento como en la anaconda. ¿Qué es el carrizote? Me siento como en anacondas dos. Miren el carrizote, súper padre. Aquí está. Sí. Está con ganas, pero como que viene un gordito como para los cortineros de la casa. Antes nosotros usábamos carrizos para los cortineros de la casa. Oigan, miren. Aquí está la manguera. ¿No se puede bajar más? Ay, sí, pero está mojado. Para que se vea el canal. Oigan, Valeria se va a bajar. A ver si no se cae al canal. Valeria va a hacer una maniobra para mostrarles de más lejos el canal. Todo lo que anda haciendo. Dice que se la puede traer un cocodrilo. Ay, sí, ya. Apúrate que me están dando nervios. Oigan, miren. Ya fue lo que me puede bajar. No manches. Pero miren. Ahí tiene un de ese que viene para acá. ¿Qué? Ah, ya me voy. Una bolita. Sí la ves la bolita. No, ya me voy. Ah, no. Miren ahí ya. Ya, ya me voy a la porra. Ahora para salirme. Ganísela me dejó a la porra aquí. ¿Tien? Estoy sufriendo. Me aquí que no me muera la nariz. Se va a quedar sin rabito. O cocodrilo. O cocodrilo. Ya me encalló una tinta. Para que vean todo lo que andan haciendo. Vale, a todo el esfuerzo. Valoren mucho. Que denle muchos likes a este video. Porque se sacrificó para mostrarles hasta acá. No se muestra mucho porque está así de carrizos. La verdad que sí está bien padre aquí. Da como que miedito. Pero aquí está padre. Oigan, pues ya voy a prender el motor. A ver si prende. ¿Otra vez prendió la primera? Que dijeron que no sabían cómo había prendido. Vamos a ver si ahora otra vez puede lograrlo. Sabemos que si cocodrilo no le sale valera. Por otro, más harían vieja por un lado. ¡Vamos! Les vamos a mostrar. Miren, tiene un colador. Está potente. Miren, tiene un colador para que no le vaya a entrar tierra, basurita o algo. Que aquí se vaya colando todo. Porque pues eso obviamente es agua del canal. Obviamente pues es agua del canal. Y pues de repente agarra una basurilla. Está bien calabroso, diles. Oigan, el clima está súper caliente. Quema, quema, quema. Pero no me quejo. No prefiero el frío. El día de hoy no se los hemos mostrado. Está despejado. Soleado totalmente. Con unas ráfagas de unos 10 kilómetros por hora. 5 o 10 kilómetros. Y... ¿Qué más? ¿Cuánto está? Como unas... 32. 30 y... No, 35, 36 grados. Ya, ya. Ya quema. Oigan, está bien calorezo. Pero como que ya no se me antoja echarme un clavón. Sí, sí, canalón. No, al menos se ejecutó. Oigan, vi en un video que creo que en una... Era en una parcela de Sinaloa. Le salió un cocodrilo, un señor. Toma, ya estaba regando. ¿Ustedes creen? Digan que le salió en el día. Imagínense que le hubiera salido en la noche. Oigan, les vamos a enseñar el producto que vamos a aplicar para... Que andamos aplicando, oigan. Maleza para la hierba, para tumbarla. Es este, se llama PIC. No estamos... ¿Cómo se dice? No estamos siendo patrocinadas. No estamos siendo promocionadas. Pero pues si nos quieren promocionar y patrocinadas, pues... Encantados de la vida. Pero miren, les vamos a poner tres sobres. Esto es para los 700 litros de agua. Son tres sobres. Tengan cuidado como quieran. Hay que deshacer verlos en agua, oigan. Aquí está el agua. Sí, ya le echamos agua al botón. Para los tres sobres vamos a agregar adherente. Vamos a agregar adherente. Esto es para... Para que se adhiera. Pues sí, pues para que se pegue la mata, la planta. Para que corte un poco la sal. Tomen sus medidas precauciones. De vidas. Sí, de vidas. Para las mujeres se lo pueden echar en los labios. Estás loca. Y si se quieren ir, también. Ya me quieren ir a este mundo. Adherente son tres cuartos de litro. Lo que le pusimos. Y acuérdense, tres sobres. Y son 700 litros de agua. Y más o menos son para cuatro hectáreas y media. De cuatro y media a cinco como ustedes quieran. Ahí por ahí anda. Usamos un palito limpio. Es un asadón. Y listo. Va para arriba. Oh, sí se ve. Nomás observen el color. Mámalo. Potente. ¿Sería? No metes grisando. Y pues hay que vaciar con cuidado porque... Aquí no se... Ya se... Ya tiré, oigan. Ya me parece no va a descontar el sueldo. Está nerviosa. Ni estoy parpadeando, no manches. Todos en silencio. Después de haber ya echado el químico, hay que volver a llenar. Es que no estaba llena completa, oigan. Le echamos para que se descanse a revulgar. Le damos una meneada para que se revuelva todo muy bien. Pero ya estaba mezclado, oigan, porque como dejas poquito hechas y otra vez se mezcla. Con la misma fuerza del agua. Nomás por si las flies. Le volvemos a poner el filtro a esto. Que es con una malla. Lo ponemos. Yo, yo yo, yo. acá está otro bello polocote y pues en todos los surcos oigan así están y miren unos polocotes están más grandes que el sorgo y pues por eso es que se va a tirar el hierbicida miren oigan y así queda bañadito el polocote acá normalmente la maleza principal es el polocote acá en Tamaulipas así le decimos se dice polocote se parece mucho a los girasoles que dan las semillitas de girasol pero no es más pequeño es más chiquito pero también está muy bonita la planta oigan no nunca nos hemos quejado de eso es el hecho pues que es maleza para el cultivo que le absorbe demasiada humedad y Oigan, miren, estos surcos están bien llenos y cuando los veremos a desfajar, aquí normalmente este romolinito es donde siempre hay también. Y están bien granos, fíjense, sobrepasan el zorro. Ya falta un poquito, ya vamos a acabar, entonces vamos a terminar y pues ya después les seguimos grabando otra cosa. Sí, pues esperemos si les haya gustado, esperemos si ya hemos aclarado sus dudas, vean un poquito sobre el respecto de este trabajo que creo que no nos habían visto hacerlo. Así es. Esperemos les haya gustado el video, díganos en los comentarios qué les pareció. Qué les pareció, dejen su like, que vaya valido a la pena todo lo que andábamos haciendo acá. Que casi no salió un cocodrilo. Que casi se tragaba al cocodrilo Valeria. Sí, pobrecita. Pero bueno, nos vemos, cuídense mucho. Que les bendiga, hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!